Buenos días, mi nombre es Alicia González Blasque, resido en Tarayuela, Cáceres, mi edad 33 años. Datos académicos, soy técnico auxiliar en enfermería. Cursos realizados, tengo curso de primer auxilio, curso de geriatría de 600 horas, curso de hospitalización de 700 horas, curso de atención al paciente y asistí a un congreso de auxiliar de enfermería. Como datos laborales, mi experiencia es dos años en residencia del Padre Ángel, nueve años en la residencia real en Navarro Moral y he hecho sustituciones de verano en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Como datos de interés, puedo decir que tengo vehículo propio, tipo de carnet B1, B, perdón, disponibilidad de horario y geográfico, y si queréis poneros en contacto conmigo, mi teléfono es 927 57 81 67. Mi correo electrónico es alicia.anay.com